La experta en contratación es funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, María Lónera Cuellar, y la directora del Comité de Transparencia Regional, María Juliana Acevedo, entregaron los detalles del diagnóstico elaborado por esta abeduría en el manejo de los recursos públicos entre las entidades territoriales. Pues yo creo que si las entidades más grandes han mejorado, de acuerdo con esos indicadores, su contratación, eso estimula a las entidades municipales. La Secretaría de la Gobernación tuvieron buenos indicadores de transparencia en la contratación. En el análisis que se hace, las alcaldías del área metropolitana de Ucaramanga tuvieron unos resultados muy bajos, muy baja participación. Los promedios están entre 1.2, 1.6 y 1.7. Esto quiere decir que podríamos estar frente a pocas garantías plasmadas en los pliegos de condiciones y pues esto afecta directamente la competitividad de las empresas, la sana competencia. Cuellar también reiteró su mensaje a los diferentes actores de los sectores público y privado para garantizar la transparencia en los procesos de contratación. Pero no es solamente los servidores públicos, el comercio tiene que mejorar sus prácticas, tienen que ser mucho más honestos, honrar la palabra, no prestarse para la corrupción. Eso es de un lado y del otro, o sea que la tarea digamos es muy grande porque no la hacen solo los servidores públicos sino todo el mercado para fortalecer la forma en la que se hacen las compras entre particulares y con el Estado. Y es que los recientes episodios de escándalos de corrupción entre funcionarios públicos y directivos de empresas están relacionados con procesos de contratación que también generan permanentes aperturas de investigación entre los entes de control y la justicia.